Estamos exactamente en lo que es el distrito de Ollantaytambo. Nos estamos dirigiendo a un lugar llamado Kelio Rakai. Vamos a ver qué es lo que encontramos en este lugar, así que acompáñenme. Miren amigos, el camino tan bonito que encontramos en este lugar. Como siempre amigos, la basura es nuestro peor problema. El sitio está allá, miren el paisaje, miren este caminito. Pero es la basura lo que lo mancha, se quita toda la magia del paisaje. Miren aquí amigos, podemos encontrar todavía los canales de agua originales. Vamos a seguir caminando a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. Miren amigos, podemos encontrar todavía en estos lugares las rocas que se supone que pertenecían a la construcción. Ahí miren los muros. Esos muros no son muros, digamos, de las chacras o cosas así. Esos muros son muros antiguos todavía. Se nota porque no están movidos. Y cómo se nota, miren aquí, ven este tipo de óxido que tiene. Esto en Ollantaytambo es clásico. Prácticamente todas las rocas están con ese óxido. No sé si será realmente algún tipo de óxido o es algún tipo de hongo que está carcomiendo las piedras. Miren, podemos apreciar acá un canal de agua que todavía pertenece a, digamos, las épocas precedentes, incluso a la de los incas. Debido a sus características rústicas que encontramos en este lugar. Miren. Hola, hola, buen día. ¿Qué son estos, amigos? Gladiolos. Flores, todo el color, miren. ¿Todos son gladiolos? Sí, todos son gladiolos. De todo, puedo dar más de 10 colores. ¿Y esto para qué lo hacen? Para llevar para el cementerio. Ah, para el cementerio, ¿no? Para llevar a los templos. A los templos, todo eso. De acá sacan. De todos los trabajadores. Y los otros miran que se ven, queridos. Miren esto, los gladiolos. Qué hermosos se ven. Vamos a seguir caminando. Miren, amigos, este es el centro arqueológico de Quellorra Cae. Miren la endemiría. Y miren lo que parece ser una construcción con algunas habitaciones. Vamos a ver qué cosas es lo que encontramos ahí. Y con qué cosas nos vamos a sorprender esta vez. Miren allá, amigos. Este de acá es el Pincuyuna. Vamos a ir seguramente posteriormente. Pero el cielo está amenazando con lluvia. Así es que esperemos que no nos agarre. Muy bien, amigos, nos encontramos en el distrito de Ollantaytambo, más o menos a una hora y media de la ciudad del Cusco. Y este distrito es uno de los distritos de donde se parte a lo que es la yacta o el sitio arqueológico de Machu Picchu. Es una parada obligatoria que deben hacer los turistas, obviamente si tienes el tiempo, para poder visitarlo. Ollantaytambo es conocido como el último pueblo inca viviente. Así es que acá vamos a encontrar cosas un poco, inclusive yo me atrevería a decir, más antiguas que las incas. Tuve la fortuna de vivir aquí aproximadamente por un año y me conozco este sitio prácticamente muy bien. Así es que vamos a visitar qué cosas es lo que es este sitio. Miren, amigos, lo primero que vamos a encontrar son estas escaleras con este canal a mano derecha. Siempre en estos sitios, en estas construcciones que incluso se denominan pre-incas, vamos a encontrar este tipo de canales siempre al costado. Como pueden ver acá, la arquitectura es ya más de tipo rústico. Miren aquí el canal, cómo lo han acoplado las piedras. El canal es de tipo, o la arquitectura es de tipo rústica, lo que se denomina pirca. El pircado es una especie, digamos, de colocación de estas rocas con algún tipo de mortero. El pirata de la carrera es un lugar conocido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Como pueden ver la carrera es un lugar secreto, lo que se han tratado, lo que se han tratado. Miren acá, los sembradíos, pero hay algo que sí voy a hacer resaltar, que es lo primero que voy a hacer resaltar del vídeo, es esto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Vamos a ver qué cosa encontramos. Vamos a ingresar al sitio y lo primero que encontramos es esta puerta con doble jamba. Coincidentemente esta puerta está direccionada al oeste, justamente donde está aquel glaciar, miren. Miren, miren el paisaje hermoso que tiene este lugar. Imagínense despertarse con esta vista todos los días. Verónica es el que está allá. Es uno de los más grandes también de la cordillera de los Andes, es uno de los más imponentes en este valle. Así es que ingresamos. Así es que ingresamos y lo primero que nos encontramos son estas cuatro hornacinas o nichos o puertas trapezoidales truncas. Estas de acá también están observando o están viendo a lo que es el oeste o lo que es aquel apu. El apu que estamos viendo es el apu Verónica. Es uno, como les digo, es uno de los apus más imponentes y uno de los apus más grandes que hay en todo lo que es el Valle de Sagrado. Lo que llama la atención es justamente estas cuatro hornacinas orientadas hacia el oeste o hacia el apu que acabamos de ver. Pero vamos a ver un poco más la fuente principal, donde aquí podemos encontrar de repente, y digo de repente, la prueba de que las construcciones iniciales eran mucho más grandes o estas construcciones están hechas a dredes en algunas partes así bien pulidas para representar o digamos rendir que se pleitecía a algo. Coincidentemente, ¿no? Si aquello señala el oeste, ¿no es cierto?, esta pileta lo que marcaría, porque está prácticamente en cruz, esta pileta lo que marcaría por lógica es el norte. Está señalando o la pileta está señalando al norte magnético de lo que es el planeta. Vamos a entrar a ver qué cosa es lo que hay acá. Miren amigos, encontramos esta fuente de agua perfectamente acomodada con estos megalitos. Está hecho con este megalito central y con paredes pequeñas al costado. Pero la fuente o la caída de agua está hecha también con tres megalitos. Lo que nos haría presumir que esto, alineado al norte magnético del planeta, es un agente ceremonial. También podemos encontrar estas dos hornacinas a los costados. Lo que señalaría, si esto señala el norte magnético, esto de aquí, estas hornacinas señalarían tanto el este como el oeste. Y obviamente, el lado contrario de esto de aquí, sería al sur. Y miren, nos encontramos con esto. Tenga ya una pequeña ventana ya, un pequeño pasadizo que está perfectamente alineado con este. Esto significa que está señalado también lo que es el sur. Vamos a revisar un poco más la fuente de agua. Como podemos ver, encontramos este megalito enorme en medio. Y miren las piedras. La salida de agua está allá al rincón. Pero quiero que vean el trabajo estupendo que se ha hecho aquí. Miren el tallado o el trabajo que se ha hecho en la misma piedra. El canal es prácticamente perfecto, pero quiero que noten algo. ¿Ven esto de acá? ¿Ustedes creen que aquí se rompió la parte de la piedra que está faltando? No. Como vemos en las imágenes, cuando el agua está corriendo, se hace una... ¿Cómo les digo? Se hace como una trampa para que la reducción del agua haiga. Si no, esto saldría a modo de chisguete y dispararía. Entonces, se saldría inclusive fuera de la fuente de agua. Haciendo esa trampa acá, hace que el agua reduzca la velocidad. Y esto sale, pero ya no sale ni siquiera disparado. Sale chorreando. ¿Ustedes qué dicen amigos? El trabajo de hidráulica que han hecho acá está muy bien pensado. Inclusive los mismos canales. Ahora, otra cosa que también les quiero hacer notar. Miren la forma trapezoidal que tiene esto. Como si estaría apuntando verdaderamente al norte magnético del planeta. ¿Ustedes qué dicen amigos? Vamos a ver si realmente coincide con lo que es el norte magnético del planeta. Acá tenemos una pequeña herramienta que nos va a decir qué es. Miren amigos la diferencia de este muro con este. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es por eso yo les digo, no. Acá hay una reconstrucción. La construcción inicial tenía este tipo de piedras. Es más, yo que conozco Ollandaitambo. Ollandaitambo está lleno de estos andenes con este tipo de piedras. No con estas, estas ya son las reconstrucciones. Muy bien amigos, también podemos ver que a este lado se encuentran tres hornacinas. Y la cuarta sería la puerta de ingreso. El paisaje sin duda es maravilloso. Miren el nevado ahí al fondo. Es algo que te deja sin aliento. Es algo maravilloso. Vamos a seguir investigando qué cosa es lo que encontramos aquí. Acá hay más construcciones. Y miren, aquí el pasadizo. Supuestamente a lo que sabemos, este pasadizo debería estar inclinado a lo que es el sur. Como una simulación al punto cardinal por algún tipo de motivo. No sabemos por qué. Continuamos con la visita y podemos encontrar, miren, estos megalitos botados en el suelo. Lo que nos hace presumir que eran los lindeles de las puertas, ¿no? Y nuevamente nos encontramos con estos nichos de doble jamba. Pero en esta ocasión nos encontramos tres. Alineados también a lo que es la puesta del sol. En realidad la puesta del sol va por allá, más o menos. Por allí. Ya, entonces, está alineado así perfectamente. Puede ser de repente en algún solisticio o con algún equinoccio que se alinean. Porque miren, tenemos coincidentemente esa ventana que pasa por aquí. No sabemos si esta puerta tendría una ventana o simplemente era ya trunca. Pero de todas maneras llama la atención la orientación que siempre tiene a lo que es el nevado y hacia el oeste, ¿no? Que es la puesta del sol. Miren, aquí encontramos otro nicho apuntando o, en este caso, viendo hacia el sur. Con dos, digamos, hornacinas. Una al oeste y la otra al este, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que encontramos aquí en estos pasadizas. Miren, amigos. Como podemos ver, la arquitectura es rústica. Por eso le dicen o se dice que es pre-inca. Pero, por algunos vestigios, por algunas cosas, más parece inclusive algún tipo de reconstrucción. Miren, miren la tela de la araña, no sé si se llega a apreciar. El cuarto no es muy grande, es pequeñísimo, ¿no? También tiene estas dos hornacidas al este, estas tres al sur o al norte y esta al oeste. El mismo callejón. Este es el callejón que se ve desde la fuente de agua. Si levantamos, miren, salimos un poco y ahí está la fuente de agua. Perfectamente alineada con este callejón. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿a qué cosa se debe eso? O sea, las construcciones no se hacían, ni siquiera los pasadizos se hacían así al caso. Todo estaba programado, todo estaba ya, digamos, destinado o planificado. Miren, aquí encontramos otro nicho, otra hornacina. Igualito, viendo hacia el norte. Las ventanas con cara hacia el sur son tres también. Pero lo que les digo, ¿no? ¿Por qué pienso que esta reconstrucción, apunto, ya es una reconstrucción? ¿Por qué pienso que esto ya es una reconstrucción? Miren esto, amigos. Acá hay rocas botadas, que como les he hecho ver las anvenerías, pertenecerían inclusive a las construcciones que estaban acá. Y que esto solamente ha sido un tipo de restauración que han hecho, para continuar con los rituales, para continuar con la adoración a las mismas deidades, para continuar con la adoración a las mismas de las mismas de las mismas de las mismas de las mismas. ¡Suscríbete al canal! Este es el pasadín sentido donde entran estas ventanas. Se supone que al atardecer podrían entrar o traspasar la luz del suelo. ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Por qué este tipo de trabajo en este lugar, que aparentemente no son ni habitaciones, no son comedores o, digamos, de uso cotidiano, más parece algo de uso ritual? Estas de acá, observando al este, estas de acá, observando al oeste, se miran entre sí. Son cuatro hornacinas en fila. Y los restos de lo que parecen ser vestigios de la construcción primaria, ¿no? ¿Por qué y cómo creen que los incas han reconstruido estos lugares? ¿Por qué la necesidad de adorar a las mismas deidades? Entendemos que el Sol y la Luna hacían parte de su calendario astronómico y de su calendario agrícola. Pero creo que aquí va un poco más allá. O simplemente son eso, ¿no? Unos puntos de señalización de los astros, tanto el Sol, la Luna, donde ellos puedan rendirle preitesía o simplemente tomar la información o saber el periodo en que ellos salen, de qué manera salen, para programar sus cosechas, sus rituales y todo eso, ¿no? Tal y como hacemos hoy en día en un calendario. Miren esto, amigos. Miren, la roca pareciera que se estaría oxidando. ¿A qué se debe este fenómeno, amigos? Debe tener alguna carga de fierro dentro. Lo que podría sugerirnos de que este tipo de rocas se energetizan de alguna manera o pasaban algún tipo de energía, porque ¿para qué fierro? Y generalmente son estas negras las que tienen eso, porque miren, esta de acá no tiene. Y otra cosa también que les quiero hacer resaltar es, miren, o sea, hacen la construcción y hacen estos cuartos donde, o sea, prácticamente, o sea, esto no es un cuarto, no es un baño, no es nada porque no hay ningún tipo de ingreso. ¿Para qué harían esto? ¿Para qué cosa harían esto? Imagínense las paletes más levantadas y esto, ¿para qué? Se supone que está aislado, ¿no? Haría algún tipo de resonancia porque sería como, o parece como algún tipo de caja. Haría, o funcionaría, o haría algún tipo de función de resonancia. Y miren, amigos, esto es lo que les digo. Miren cómo se alinea perfectamente con la montaña al fondo. Es interesante verdaderamente ver cómo es que suceden, cómo las han alineado perfectamente a estas montañas llamadas Apus. Y coincidentemente también es la puesta del sol por aquí, por ahí. ¿Ustedes qué dicen, amigos? La construcción es rústica, pero el conocimiento arquitectónico no. Y también lo combinan con el conocimiento astrológico. Lo están alineando con el sol, con la salida, con la entrada del sol. ¡Muy bien! El conocimiento apóstol. Muy bien amigos, estamos llegando a lo que es la construcción principal y la huaca ritual digamos, vamos a ver por qué, antes de eso amigos queremos hacer notar, miren otra vez este cuarto pero en este caso si tiene un ingreso, esto si podría ser o lo podrías asumir como cualquier tipo de uso puede ser inclusive hasta daño, miren amigos la andinería que visiblemente, miren esta acá, esta ya está reconstruida obviamente, miren allá las rocas son un poco más grandes, pero como pueden ver casi la mayoría está llena de ese hongo o de ese tipo de óxido, que se ve bueno como óxido, miren aquí el canal de agua que siempre está pasando muy cerca a lo que es el sitio ritual y esto ya bueno, ya la gente igualito están reutilizando los andenes, la gente de la zona para hacer también sus siembras, no, no me parece tampoco tan descabellado, si esto se utilizaba para eso darle el uso, es creo natural, no, miren allá amigos, pasando el río, como se ven los andenes lo que nos hace presumir de que todo esto estaba andenizado y es así como se ve el sitio ritual es interesante ver estas dos puertas trapezoidales, truncas con doble jamba que ya ha sido digamos, a mi parecer ya ha sido reconstruido porque miren, todavía se pueden ver las cuerdas de los troncos que estaban ahí envueltos a modo de ornamento para darle un tipo o un acabado más a punto ornamental pero como pueden ver, la puerta está, o las puertas están orientadas hacia lo que es el este, o la salida del sol el sol debe salir por acá, vamos a, sí, más o menos por allá debe salir el sol por ahí debe estar saliendo el sol y como si se dan cuenta, inclusive amigos, si es que se dan cuenta parece todavía la montaña que le hubieran tallado para que el sol pasase a cierta hora o al amanecer porque esta, o sea, a mi se me hace mucha coincidencia estas formas en la misma montaña o sea, se dan cuenta que no estaba alineado sino que ellos ya alineaban, digamos, con el astro y posiblemente hasta le daban la forma a la misma montaña ¿por qué no? ¿qué tan difícil? si podían hacer todo esto ¡Gracias! 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 Continúa la caída de agua, y acá ya se bifurca, o ya la han bifurcado, pero miren, el canal es original todavía. Sigue cayendo, y esto lleva lo que es la irrigación a todo lo que es los andenes. Pero quiero que vean aquí este muro, miren. Esto obviamente ya parece una reconstrucción por el mortero que tiene. Pero es lo que les digo, ¿no es cierto amigos? Parece que las construcciones más grandes son las más antiguas. ¿Por qué? Porque miren esta parte, es una parte un poco diversa a todo lo que es el muro. Y miren, miren el tipo de gradas que habían en estas andenerías para hacer, digamos, o para facilitar el trabajo. Y con lo primero que nos encontramos al subir eso, es esto. Es esta puerta. Miren acá los medalitos. Y otra vez, ¿no? Todas estas vienen con esta carga de cristal, o que parece cuarzo. Que, bueno, dicen que es de manera natural, ¿no? Me parece muy extraño que todas tengan esa, ¿no? La naturaleza. Miren esto. Este es el ingreso o el pasadizo a lo que era el sitio ceremonial. Y eso es lo que les digo, ¿no? Este es una callanca, es un cuadrado, es un cuarto, es un comedor, es un pasadizo. Pero prácticamente es una construcción. Miren qué hermoso se ve el nevada. Y miren esto, amigos. Todas de espaldas hacia el norte. Y pareciera, miren, incluso que algunas las hubieran tapeado ya después. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, vamos a ingresar y vamos a ver qué cosa es lo que encontramos aquí. Nuevamente, encontramos las hornacinas. En este caso, sí están de vista, orientadas hacia el norte. Junto con estas puertas que, como les dije, ¿no? Parece, inclusive, que ya las han tapeado posteriormente. Y que sí, eran unos ingresos. Aquella está abierta. Nos hace presumir de que esta también está abierta. ¿Quién ha modificado esto? No sabemos si la misma población de la zona o, tal vez, en la reconstrucción de los incas, ellos han hecho ya sus modificaciones, ¿no? Pero conservaban estas ventanas o estos nichos trapezoidales para, digamos, rendir pretejía a las mismas deidades. En este caso, todas estas, que son, a ver, dos, cuatro, seis, que son seis puertas, dos, cuatro, seis y seis ventanas, coincidentemente. Son seis puertas y seis ventanas. Que están orientadas o de espaldas a lo que es el norte magnético. Nos está amenazando la lluvia. Y vamos a ver, pero ojalá que no llegue. Miren cómo se ha tapado el nevado. Se ha llenado de nube. Entonces, vamos a seguir avanzando, amigos, para ver qué cosas es lo que encontramos. Tenemos en cuenta de que a este lado hay seis puertas trapezoidales y seis ventanas trapezoidales, ¿no? Miren esta. Esta vendría a ser uno de los ingresos, o este de aquí vendría a ser uno de los ingresos a lo que es este pasadizo. Obviamente, no es ningún cuarto, ningún comodor, ni nada. Sino, pareciera que este es un pasadizo donde ponían los ídolos para su eventual aderación y para que antes de entrar al sitio ceremonial. Como ven también, este pasadizo sí está orientado precisamente con la puesta del sol. Y esto es realmente extraño, es coincidencia. Lo han hecho a propósito, pero la conexión con la entrada del sol, con este pasadizo, existe. Entonces, vamos a ver qué cosa más encontramos. Nuevamente nos encontramos con la puerta de doble jamba aparentemente, pero lo que hace presumir es que la otra construcción está del muro ahí, ¿no? O sea, ha invadido un poco la puerta. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Ahora vamos a entrar a lo que es este sitio ceremonial para ver qué cosas lo encontramos aquí adentro. Nuevamente vemos dos ventanas fuera, orientadas hacia el norte. Una ventana con doble jamba también orientada hacia el norte. Y el ingreso hacia el interior. Pero lo que les quiero hacer notar es esto. Miren que han envuelto el palo o el tronco con sogas. Como les digo, para darle algún tipo de acabado para que se vea mejor. Y lo que me hace presumir a mí es que de repente toda la misma construcción estaba hecha como de barro. O sea, como un estuco de barro o de repente de algún tipo de sustancia. Piedra molida, piedra caliza, molida. Ustedes saben que se hace blanco como yeso. Entonces, vamos a ingresar y vamos a ver qué cosas es lo que encontramos aquí. Miren esto, amigos. Nos encontramos con estas hornacinas. Son tres a este costado. Tenemos una a este lado, que sería la ventana principal. Tenemos dos a este lateral y solo uno a mi lado izquierdo, en este caso. Solo uno. Y las ventanas de arriba, que coincidentemente solo aquella, está abierta. Y estas dos de acá están también abiertas porque estarían señalando al lado sur del planeta. Mientras que estas de acá estarían señalando al lado norte del planeta. Ahora, una de las cosas que les quiero hacer notar es que al momento del tramonto, miren cómo está alineado justo. Justo, no está alineado, como pueden ver, no está alineado a lo que es la montaña o el apo. El apo está detrás, no se puede ver por las nubes. Pero está alineado justo con la entrada o con la puesta del sol. Lo que quiere decir que los rayos iluminan esto de aquí y entra y pega con esa pared. Ahora, no pega o no llega directamente. Lo que hace esa luz es que a más o menos a eso de las 4 de la tarde, empieza a entrar por acá. Está por acá, está por acá, empieza a moverse, empieza a moverse, sube por la pared. Y cuando está por llegar al hueco, desaparece. ¿Por qué? Porque la montaña, la montaña que está allá, impide de que los rayos del sol entren porque ya se posiciona detrás de la misma montaña. Pero, si hablamos de física cuántica, ese acontecimiento, a pesar de que la montaña esté ahí, llega a las 6 de la tarde exactamente y esta luz se tendría que posicionar. Pero hay algo extraño también, no se posiciona, y esto es diario, no se posiciona exactamente en medio, sino se posicionaría más o menos a un costado. Lo que nos haría presumir de que esto en solisticio o en equinopsio, en la puesta del sol, esto o esa luz, a pesar de que no llegue a verse la luz directamente acá en medio, porque la montaña no lo deja, esta luz se posiciona exactamente en medio. Si hablamos a ese nivel de física cuántica, estamos hablando de un conocimiento bastante, bastante avanzado para una cultura que era tan primitiva como se supone que era. Pero las alineaciones, los sitios, los mismos callejones, miren, hasta la misma entrada, la misma entrada está orientada hacia el norte magnético del planeta. Entonces, es un poco extraño que sea tan preciso y que estos acontecimientos, a pesar de que, como les digo, la luz no se llega a ver, no quiere decir de que realmente y energéticamente no llegue a posicionarse a medio o no se alinee justo con esta ventana, con esta ventana. Y, obviamente, si estamos a esta altura, como pueden ver, sería acá más o menos la puesta del sol, pero, como les digo, o sea, más o menos acá sería la puesta del sol. Y es ahí donde sucede la puesta del sol, por eso es que ahí desaparece. Muy bien, amigos, díganme qué cosa les pareció este lugar, realmente impresionante, las alineaciones que hemos encontrado en este lugar es realmente brutal. Ollantaytambo es un lugar realmente para venir, recorrerlo, por lo menos, tenías que quedar un día, por lo menos. Tienes la oportunidad de hacer tu entrada a Machu Picchu para el día siguiente. Te puedes venir un día antes aquí, pasar todo el día aquí y en la noche te vas a Aguascalientes, que es el pueblo de Machu Picchu. Pero, de todas maneras, amigos, espero que hayan disfrutado de este sitio, realmente es un sitio que te, digamos, te saca de cuadro. Si es que no supieras la información, las alineaciones y todo esto, esto simplemente parece un sitio, una construcción cualquiera. Entonces, amigos, espero que hayan disfrutado de este sitio, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.